El Martín Cabrera Te llamaré mujer cuando te pase a recoger Tú tienes que estar ready pa' que nos podamos ver Y todo callado y sin testigo Y si te preguntan somos solo amigos Que nadie se entere Ahora es a mí la que ella quiere Y todo callado y sin testigo Y si te preguntan somos solo amigos Que nadie se entere Ahora es a mí la que ella quiere Mira a Chori no la pierda de vista Que ella es nena, nena de revista Tuve un par de novios, unos nuevos pa' la lista Muchos bobos tirando la lista Pero todo en vano Porque yo sé que la conquista es todo lejano Caminamos juntos pero no de la mano Y cuando estamos solos Pásalo bacano, pásalo bacano Y todo callado y sin testigo Y si te preguntan somos solo amigos Y si te preguntan somos solo amigos Que nadie se entere Ahora es a mí la que ella quiere Y todo callado y sin testigo Y si te preguntan somos solo amigos Que nadie se entere Ahora es a mí la que ella quiere Yo soy su escubia y ella quiere un misterio Ella vive la vida, no quiere nada serio De victoria al punky, cuchilla cartera Sigue la moda de estar soltera Le tiran fango a las envidiosas No le hace caso a esas cosas Ella es una diva, ella es hermosa Incursión de Evo, ella es una diosa Y la veo cuando sale pa' la calle Con su combi peligrosa Le piche a todo aquel que le llegue con rosa A ella le gusta lucirse No quiere relación Conmigo quiere irse Que comience la acción Y todo callado y sin testigo Y si te preguntan somos solo amigos Que nadie se entere Ahora es a mí la que ella quiere Y todo callado y sin testigo Y si te preguntan somos solo amigos Que nadie se entere Ahora es a mí la que ella quiere Este es El Martín Cabrera Yeah, yeah, yeah Familia, familia Familia, familia El Martín Cabrera Yeah, yeah, yeah